¿A qué no te vas? ¿A qué no te atreves a marcharte para siempre? ¿Cómo juras que no das? ¿A qué no te vas? ¿A qué sigues aguantando aquí a mi lado? ¿Y el que tengas que aguantar? ¿A qué no te atreves ni siquiera a abrir la puerta? ¿Por si yo no te reclamo y te tienes que marchar? ¿A qué no te vas? 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 ¿A qué sigues como un perro? ¿A qué apelado? ¿A qué no te vas? 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 a que no te vas a que no te vas Mía preciosa interpretación de a que no te vas muy lindo Mía muy lindo Mía de verdad Mía de verdad